¡Ahí está! Tirita Rivera, mire aquí, por favor, un momento. Una foto, por favor, un momentito. Aquí, Tirita Rivera. Foto, por favor. Un momentito. Y Tirita Rivera, aquí, por favor. Foto, foto. En nombre de la ciudad de Madrid le damos las bienvenidas. Es un honor tenerla de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias. El honor es mío. Un placer volver a estar en casa. Gracias. ¿Cómo ha ido su visita a Londres? ¿Es cierto que se ha visto con Medi-Cuán? Sí, nos vimos en la gala de ayer y pudimos charlar un rato, pero no les puedo contar de qué. Es un secreto profesional. ¿Cómo se siente tras recibir un galardón tan importante como este talento de la moda? Muy feliz. Después de tantos años de trabajo, es un sueño hecho realidad. Gracias. ¿A quién dedicó el premio? A la persona más importante de mi vida. Alberto. Con estas palabras se expresaba la diseñadora Ana Rivera a su llegada al aeropuerto esta mañana. En los cinco años que han pasado desde que empezara a trabajar para Velvet como diseñadora, Ana Rivera se ha convertido en una estrella de la moda. Que no contenta con triunfar en nuestro país, también lo ha hecho en Europa. De lo que no cabe ninguna duda es de que Ana Rivera es el presente de la alta costura en nuestro país y que ha venido para quedarse. La que comenzara siendo una más de las costureras para las galerías es ahora un referente del diseño que se codea con los grandes nombres de la moda. El canto que se va a quedar, eso ya te lo digo yo. A mi Ana no la va a parar nadie. ¿Os queréis quedar un rato quietos, eh? Que no me entero. Mamá, por favor, que no me he de rentar. Dejad, va. Pero si yo no he hecho nada, ha empezado, eh. Traci, pato. ¡Hasta la talla! ¡Venga! ¿Queréis parar de una vez, eh? ¿Os queréis quedar quietos? ¿De verdad os paro una vez? Es que, es que, ¿qué hablo yo? ¿Eh? ¡En ruso! ¡Pelo! ¿Qué? Tus hijos que se están peleando otra vez. Que yo ya no sé qué hacer con ellos. Oye, venga, no peguéis de verdad, que si no me vas a enfadar. Eso ya se hace yo también, eh. Si te piensas que así te vas a caquear, vas listo. Oye, por favor, es que tienes unos humos, no te recordas ni de que estabas de seis meses. ¿Podéis parar de correr un poco y iros al baño? Oye, por favor, chicos. ¡A tu pillaste los dientes! Venga, iros. Iros a lavar los dientes, vamos. ¿Tú te crees que con este panorama soy yo para bromas? ¿Y qué quiere que haga? ¡Les ato! De verdad, que es que, es que yo no... Mira, yo me tengo que ir ya. Soy jefe de planta y no puedo llegar tarde. Sí, sí, pues los hijos del jefe de planta tampoco pueden llegar tarde. Así que, ala, ala. No, 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 imposible. Yo no puedo llevar a los niños, hombre. Que no, que no, que lleve el ARM que está aquí al lado. Que el ARM no quiere ver a los críos desde que Miguelito le rompió la figurita y ha drogado de su boda. Bueno, pues nada, pues contratamos una niñera. Sí, dime tú con qué dinero pagamos a una niñera. Pedro, que es mucho jefe de planta, ¿eh? Pero en el sueldo se nota mucho poco. Bueno, pues poco a poco. Pues poco a poco te las vas a llevar tú al cole. ¡Hala, venga, Miguel, Jorge, a por las carteras! No, no cojáis las carteras, yo la voy a llevar, la va a llevar vuestra madre. La va a llevar tú. ¿Entonces tú limpias la casa? Es que siempre tiene un ratón. Venga, coged la cartera, vamos. Oye, necesitamos que estéis un poquito con brillo porque nos tenemos que ir. Llegamos súper tarde y yo no voy a dejar tarde al trabajo, así que vamos. Lo vas a limpiar, tú, lo vas a limpiar. Sí, hombre, me voy a limpiar. ¡Vamos! Alberto, Alberto, vamos a perder el autobús. ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Y esa energía, eh! Nunca vas tan contento al colegio. Es que he visto mamá por la tele. ¿Sí? ¡Le ha dicho mi nombre! Claro, porque mamá te tiene presente todo el rato, todo el rato. Y siempre dices mi nombre, siempre, aunque no salga por la tele. Y aunque esté lejos de aquí. ¿Y si ya está aquí, cuándo va a venir a vernos? Mañana, porque hoy tiene trabajo. Ella tiene trabajo y tú tienes escuela, así que vámonos, vámonos. Abuelo, el teléfono. Si es importante, ya volverá a llamar. Vamos. Vamos, cógelo. Cógelo.